Mi primo con la manuega Recasarte en el rocío, en medio de la marina Entre primeras de líos, pero hoy sin bandida En eso estoy contigo, buscaré a tu vida mío Ya no hay más nada que habrá Que para casarnos hace falta más testigo Que sin pegar a un lavará Una onda se acercaron las monedas Que camino fue en cero de ahora Si la luna se animaba a darse La noche que se enamora de mi hijo y la sabiduría La noche que se enamora de mi hijo y la sabiduría La noche que se enamora de mi hijo y la sabiduría La noche que se enamora de mi hijo y la sabiduría La noche que se enamora de mi hijo y la sabiduría La noche que se enamora de mi hijo y la sabiduría La noche que se enamora de mi hijo y la sabiduría La noche que se enamora de mi hijo y la sabiduría Tiene caballo, tiene cabrera Con una banda y viene andando Con una banda y viene andando Tiene caballo, tiene cabrera Con papel duele, para engancharlo Con una banda y viene andando Con la medalla de rata Con la camisa partida Un cigarrillo en los labios Mi barba de varios días Con una banda y viene andando Que yo no vengo de río Después de lo que tenía Podía matar un pibio Trabajar a los siete días Y a ver que vengo a rostir ¡Mirad! 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 ¡Mirad!